Es difícil lucida la moda en Venecia cuando estás bajo la lluvia, es la experiencia que vivió una de las turistas que está de visita en este destino turístico de Italia que ya se enfrenta al aumento de los niveles de agua por el inicio de la temporada de inundaciones, situación que ha convertido en un lago a la emblemática Plaza San Marcos. Tanto los visitantes como los lugareños de Venecia han tenido que usar botas bastante altas para poder desplazarse por la ciudad manteniendo los pies secos. Se les ve desfilar con botas de goma hasta el muslo, botas de goma hasta la pantorrilla e incluso están los que se han valido de bolsas de plástico para caminar, hasta en la Plaza San Marcos se observa gente como lleva en sus espaldas a su hijo para que no se mojen. Italia ha sido golpeada por fuertes lluvias en los últimos días que provocaron que los niveles de agua en la ciudad subieran a 125 centímetros ocasionando que la situación que enfrenta Venecia vaya más allá de solo lucida la moda. La preocupación de la subida de las mareas, que algunos de sus visitantes han minimizado convirtiendo en una abstracción de la temporada el hundir los muslos en el agua, pero, despertó las preocupaciones de los expertos por los daños que estas condiciones puedan causar. Esta mañana, tanto en Venecia como en la cercana Chioggia, sonaron las sirenas de alarma que alertaron a la población del crecimiento de la marea, advirtiendo que los niveles podrían aumentar durante las semanas y siguen las lluvias que afectan a Italia. Por lo anterior, cerraron las guarderías y los centros de educación infantil. Otra complicación que la situación causa en la ciudad tiene que ver con las casas que se inundan durante la temporada que provoca altos niveles de agua. Para que los turistas puedan continuar con los paseos por Venecia, se instalaron pasarelas de madera con la intención de hacer menos difícil su tránsito.